Más allá de haber logrado un montón de luchas y logros, hay todavía pendientes. Tenemos una ley antidiscriminatoria que tenemos que reformar. Tenemos la ley de identidad de género que se está cumpliendo en algunas provincias. Está ya a nivel nación, pero no se está cumpliendo en toda la Argentina. Tenemos también para que se cumpla la ley integral trans, que ya está presentada. Así que estamos esperando que se trate y que no se encajone una vez más, como tantas veces. Y también tenemos la reforma histórica, reparación histórica para compañeros y compañeras trans mayores de 45, ya que el porcentaje de vida es mayor de hasta 35, 40 años. Así que estamos luchando por esa reparación histórica. Lo importante es que, por lo menos, estamos hablando sobre estas cosas. Eso ya es un primer paso para el reconocimiento de los derechos. Así es, hay lucha, hay voces todavía, más allá del lamentable porcentaje de compañeros y compañeras que nos están yendo sin gozar de esa lucha que viene desde años. Pero bueno, acá vamos quedando nosotras, nosotros, nosotres y los que vienen detrás, como las infancias trans, que tampoco hay que olvidarlas. Así que estamos para eso, para luchar. Y el arte es un medio de expresión también para dejar un mensaje en la sociedad. Vos hoy nos vas a regalar un poco de música también. Totalmente, totalmente agradecida por la visibilización, que sirve muchísimo gracias a la universidad y a Rosa y a este hermoso evento que se hace, se agradece por la visibilización y también, bueno, por exponer el arte, que yo creo que me comunico y milito desde esa forma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!